2024. Para la Liga Ecuador Básquet Pro también es importante reconocer a las glorias del baloncesto de nuestro país. Es por eso que tenemos preparado un homenaje al señor Nicolás Lapenti, quien nos honra con su presencia y es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto ecuatoriano. Un aplauso para él, por favor. Fue dos veces campeón universitario en el estado de Minnesota en los años 1966 y 1967. Varias veces elegido All-Star Team del estado de Minnesota. Se convirtió en el jugador más joven en integrar el equipo de la selección nacional, a pesar de 16 años, en el sudamericano de Río de Janeiro, Brasil. También fue varias veces designado el mejor basquetbolista del país. Elegido también entre los cinco mejores de América en el Campeonato Sudamericana de Lima, Perú en 1963. Máximo notador del Campeonato Sudamericano de Montevideo en 1971. Y por supuesto, considerado como uno de los mejores basquetbolistas en la historia del Ecuador. Un aplauso, por favor, para el señor Nicolás. Un homenaje de parte de la Liga Básquet Pro, que lo hemos hecho con muchísimo cariño para reconocer la trayectoria que ha tenido usted y para reconocer, por supuesto, siempre a las glorias del baloncesto ecuatoriano. Invitamos al señor Nicolás Lapenti a recibir este reconocimiento a cargo de Mario Gordón, vicepresidente de la Liga de Juárez Básquet Pro. Bueno, buenas tardes con todos los presentes. La Liga realmente está emocionada por hacer este reconocimiento a una de las glorias del baloncesto en el país. Muchas gracias por ser ejemplo para niños, jóvenes y profesionales de cómo llevar una vida de deportista, de persona y de empresario. Felicidades. Felicidades. Aplausos. 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 Buenos días, señor Jaime Moya, presidente de la Liga Básquet Pro, señores miembros de la mesa directiva, autoridades y amigos que nos acompañan, Sheila, esposa, Niki, Leonardo, hijos, Soledad, gracias por estar aquí. Realmente me siento muy emocionado y muy honrado por estar viviendo este momento que comenzó desde la semana pasada cuando Jaime me llamó para decirme que habían decidido hacer un reconocimiento a la carrera deportiva que tuve. Y he vivido desde ese momento hasta acá llevando en mi cabeza un rewind de todo lo vivido en el básquet y realmente han sido días muy emocionantes para mí hacia tierra. Había pasado mucho tiempo desde que realmente había vivido el tema del básquetbol. Lo dejé porque todo cambió. Yo pensé que cuando yo me retirara, yo iba a seguir viviendo las emociones del básquet a través de mis hijos porque los iba a hacer basquetbolistas a todos. Pero no resultó así. Y no sé, cuestiones de... Yo siempre estuve en un tablerito chiquito para que desde pequeños comiencen a lanzar. Pero algo pasó que se cruzó en el camino la raqueta y se convirtieron en tenistas. Pero igual vivimos una época muy linda a través de la vida deportiva de mis hijos también. En todo caso, en cuanto a mi carrera, yo jugaba básquet desde los 10 años. Fui parte del equipo juvenil. Era a los 15 años ya estaba en el equipo juvenil del Athletic Club. Y esto es algo que ustedes con seguridad no conocen. Pero justo yo tenía ya 15, 16 años cuando en un partido de Athletic Club y Liga Deportiva en la universitaria, hubo problemas, fouls, encuentros, peleas. Total, terminaron expulsando casi que a todos los jugadores de ambos equipos. Entonces tuvieron que llamar a los juveniles. No les quedó otro. Y los únicos que quedaban en el Athletic, eran Pablo Sandiford y Jaime Echeverría. Y los juveniles que subimos, comenzamos con el apoyo de estos dos grandes, ya grandes jugadores. Pablo ya era más que Maduro. Extraordinario, extraordinario, jugador de la máquina en la cancha. El Chivo Echeverría, un gran reboteador. Comenzamos a ganar, a ganar, a ganar partidos. Ganamos 14 partidos consecutivos. Ya, que fue la gran sorpresa. Y evidentemente que después de eso ya desplazamos a los otros jugadores y nos quedamos de largo ahí en el equipo. Fue siempre una linda rivalidad entre Athletic y Liga Deportiva Estudiantil los que disputábamos siempre el campeonato. En el año 1961, con 16 años, tuve la suerte de ser considerado el equipo nacional, de la selección nacional, para el campeonato sudamericano de Río de Janeiro. Yo tenía 16 años, después de dos meses más cumplí a 17. Bueno, ese año fue un año extraordinario realmente porque fui de 16 años sudamericano, que fue una experiencia por la universidad mía, realmente en el basquetbol. Y luego, ya volviendo acá, en el campeonato, ya con 17 años, me solté, comencé a jugar, y ese año, con 17 años, recibí el premio del mejor bajebolista del año. Fue el comienzo realmente de una carrera que duró hasta los 40 años, hasta los 40 años. Hubo una pequeña pausa cuando me casé, cuando nos casamos, pero luego volvimos, luego volví. Y cuando volví, ya entre los 30 y 40 años, el Atleti Club ganó 5 campeonatos, fuimos pentacampeones, ganamos 5 campeonatos seguidos, y 6 en 7 años. Perdimos al año sexto y ganamos en el séptimo. O sea, tuvimos una carrera realmente hermosa, hermosa, extraordinaria. Y algo que tengo que sobresaltar es el hecho de que considero que nosotros tuvimos dirigentes, dirigentes muy especiales, muy entregados a la causa, y tengo que nombrarlos, el señor Jacobo Bucarán y don Alfredo Escobar Urbina. Para hacerles entender, para que entiendan, el tipo de sacrificio del dirigente, Jacobo, yo estudiaba en la Academia Militaria Juan Gómez Rendón de playas, y jugaba, habían partido los jueves, martes y jueves, aquí en Guayaquil. Entonces, Jacobo Bucarán viajaba en Sudán-Rober, a playas, a pedir permiso al rector, me acuerdo que siempre había la gran expectativa, se lo veía discutiendo, porque el rector no quería dejarle, pero Jacobo siempre se imponía, y venía, le traía a Guayaquil, jugábamos, terminábamos de jugar, íbamos a comer algo, y luego me llevaba a playas. Yo llevaba a playas a las 2 de la mañana, manejando él, no es que mandaba un chofer. Y eso era una o dos veces a la semana. Ese tipo de dirigencia abnegada es la que me tocó a mí vivir realmente. Y en cuanto a dirigencia, justamente, luego, pues, la dirigencia deportiva comenzó a decaer y el baque decaeó. Hay una pausa muy grande. A mí me tocó, por suerte, vivir, y lo conversaba aquí con uno de los periodistas, la época, una época de oro del báquetbol ecuatoriano, una época donde había grandes jugadores, inclusive en los campeonatos sudamericanos. Debo decir que el campeonato, el seleccionado, para el campeonato sudamericano de Lima, fue el equipo más fuerte, mejor cohesionado, de todas las selecciones ecuatorianas en las que yo participé. Porque ahí solamente nos vencieron Brasil, que eran los mejores, fueron campeonatos del mundo. Con Blamir Márquez, a Mauri, a Valdemar, a Godin, a Viratán. Bueno, fueron campeones mundiales. Hicimos un partidazo, perdimos con 4 o 5 puntos con Brasil. Jugamos, perdimos suplementario con Uruguay, y perdimos con Perú, que tenía a los Duarte y al Cholo Vázquez, que eran tipos todos sobre 2 metros de altura. Quedamos cuantos, con un realmente equipazo. Lindos, lindos momentos aquellos. El básquetbol ahora, y yo quiero felicitar realmente Jaime, todo esto que nos ha mostrado, porque denota que el básquet está realmente volviendo por sus fueros. Levantándose, y no solamente levantándose, sino superando las etapas anteriores que nosotros vivimos, claro, en una época diferente también, ¿ya? Para hacer del básquetbol un deporte espectáculo, como lo estamos viendo. Yo les deseo la mejor de las suertes a ustedes en este emprendimiento, y vamos a estar siguiéndolos, apoyando con nuestra presencia este deporte. Algo que yo debo destacar también, el hecho de que el básquetbol significó algo, fue un escalón para algo muy importante en mi vida, que vino después. Después de la dictadura militar, de los años 70 a 80, vinieron unas elecciones, y los políticos, durante esos 10 años, perdieron vigencia. Y el doctor Pancho Huerta Montalvo me fue a buscar un día a la oficina, para decirme que quería que participe en política. Que me invitaba a ser parte del Partido Liberal Radical. Y acepté, acepté, y yo recuerdo muchísimo que mis primeras palabras, en la primera rueda de prensa que hice ya, presentándome como político, dije, vengo del mundo del deporte, y voy al mundo de la política, con el mismo deseo e ilusión de representar de la mejor manera a nuestra gente. Así que, de ahí pues, comenzó una carrera política, que evidentemente, si no hubiera sido arquebolista, quizás no hubiera sido tampoco político. Así que, yo quiero nuevamente agradecer, señores, por este reconocimiento, que lo vengo a recibir, como dije, me retiré a los 40, y lo vengo a recibir, después de 40 años más, este reconocimiento. Lo que realmente no lo esperaba, me llena de orgullo, y me brinda pues, es una emoción muy, muy grande y muy especial, que no la esperaba. Muchas gracias por todo, y mucha suerte. Aplausos.